¡Hola, buenas! Llegó el día de hablar. ¡Fan Friday! Fue rapidito, fue rapidito porque no tengo mucho tiempo. Como siempre, estoy grabando el Fan Friday, mira, fuego a la lata. ¡Qué porquería yo acabo de decir! Mira, váyanse, de este Fan Friday se acabó aquí. Estoy grabando bien rápido porque no tengo mucho tiempo, me tengo que ir a trabajar. Hay muchas cosas ocurriendo, pero lo más importante, permiso, sé que me estoy moviendo aquí raramente, pero es que les tengo que enseñar. Déjenme contarles una cosa. Esta es la camisa, este es el diseño nuevo que hay en el shop. Ok, vamos a hablar de esto. Esta camisa es la unisex. La que yo tengo puesta es la unisex. Vienen dos estilos, una unisex que queda como una camisa de hombre normal. Esta que yo tengo puesta es large unisex. Pero están también las de mujer que son más entalladitas al cuerpo. No son un bodysuit, como siempre les digo, pero son un poquito más entalladitas. Quedan lindas, en verdad. O sea, lo que pasa es que yo soy así y no me gusta que me queden pegadas de ninguna manera. La de brillando mía es de las de mujer. Este diseño lo amo demasiado porque me identifico. Yo creo que no soy la única. Se ha vendido súper bien. Gracias a todos los que han entrado al shop, que son un montonzote de gente. Desde por la mañana cuando lo puse a las once, la realidad es que ha sido súper cool. ¿Qué les iba a decir? Este diseño originalmente no iba a ser así. Pero gracias a los angelitos que yo tengo, que les envío las cosas cuando las creo, les envío las cosas antes, no entendieron el diseño original. Y al no entenderlo dije, ok, creo que tengo que ser más específica. Y entonces quedó este, que lo amamos todos. Y entonces, una de las personas a la que le envíe el diseño para decirle que iba a salir nuevo y esto y lo otro, fue Aorimar. Aorimar es mi entrenadora. Y entonces, ella viene y me dice, no, y yo, no qué, no qué, ¿qué te pasa? Y me dice, no, ¿en serio no vas a entrenar? Y yo, lo que haces es el diseño nuevo. Y me dice, me tocó bien en el corazón porque siempre que no vas a entrenar, me dice, voy a pichar. Es verdad. Eso es súper verídico. Anyway, ya les conté eso, ya les dije de la camisa. Vamos a sus grandes mensajes. Sé que los dejé en Cliffhanger la semana pasada con el mensaje de Leo Matías que preguntaba lo siguiente. Quiero saber por qué no te he soportado en el circo. Hay muchas personas que no me soportaban en el circo y yo les voy a explicar por qué. Ok. Porque cada programa de televisión, de radio, de lo que sea, tiene unas necesidades, ¿verdad? Y de acuerdo con esas necesidades, al público que van a apelar, etcétera, es que escogen a sus animadores. ¿Qué ocurre? En el circo, la realidad es que lo que necesitaban de mí era una sola parte de mi personalidad y por eso se le daba bien duro, bien duro, bien duro a esa parte de mi personalidad que era el full hate. ¿Qué pasa? No es que yo no soy así. No es que yo estaba haciendo de una manera en que yo no soy. Es que solamente estabas viendo una parte de mí. Ese hate existe en mí. Claro que sí. Y alguien me escribió, ay, yo no creo que tú seas así de odiosa. Sí lo soy, pero, pero, no soy solamente así. Es como un balance de cosas. Hay cosas que están desbalanceaditas, pero ¿sabes qué? No vamos a hablar de eso. Yo creo que ustedes ya las han visto, ya las conocen. Es como, yo soy como una mezcla de todas esas cosas. ¿Qué pasa? Ahora en los Reyes de la Punta, pues ustedes pueden ver más aspectos de mi personalidad. Y, pues, a lo mejor ahí es que llegan al balance. En YouTube, que es cuando la gente, cuando ustedes, la mayoría de las personas me dicen, Ah, pero es que entonces te vi en YouTube y eres bien diferente. Pues, lo que pasa es que, por ejemplo, ni Circo, ni Los Reyes de la Punta, los programas no son míos. O sea, ese, eh, y YouTube es 100% mío. Aquí yo puedo hacer 100% lo que a mí me da la gana. Aquí puedo enseñarles todos los aspectos de mi personalidad. Sin ningún tipo de problema, sin ningún límite de tiempo. Por ejemplo, en Los Reyes de la Punta lo enseño bastante, pero dentro de una limitación. Porque recuerden que somos cuatro personas. Y las cuatro personas tienen todos muchos aspectos de su personalidad. Y todos tenemos que tener la oportunidad de enseñar todos los aspectos de cada cual. Que son, que si los sumas, pues son un montonzote de aspectos. Espero que me hayan entendido lo que les quise decir. Este, y ya, básicamente esa es la razón. Dori Gutiérrez me dice, oye, la ropa te quedó cool. Sí, me gustó bastante, excepto el, eh, el rompercito que tiene la capucha. Qué horrible, qué horrible. Ustedes saben, ustedes saben la pancita esta de aquí abajo. Que es Claudio, by the way. O sea, no importa cuánto es el sillón de meta, ella está ahí. Esa panza, esa panza era la más presente en el mundo. ¿Sabes qué? Tengo ganas hasta de enseñárselos, pero en verdad no me da tiempo, no me da tiempo de ponérmelo, tomarme las fotos, no me da tiempo. Así que, nada, será para el próximo Fan Friday. Si el divino creador así lo permite, eso no está asegurado. Este, pero la panza bien presente, Plinia, full. Así que nada, pero lo otro, súper cool. El 3D de Mahón, hay un montón de ustedes que me han pedido el link. Si me lo piden por el Instagram, yo se los envío. Este, ¿qué más? Todo cool, todo súper cool. La payamita, eh, tetas. No puedo decirles otra cosa. Está cool, pero lo mismo es, full tetas. Y el pantaloncito también hace que se me marque la panza bien brutal. Pero, nada, estamos ahí. Linda Jiménez, me dice, Pamela, ya somos dos ingobernables que te saludan y te admiran desde Alemania. ¿Qué? Desde Alemania. Porque a mí me escriben, me están escribiendo un montón de personas de Venezuela, de República Dominicana, de México. Alemania, Cori. No sé. Esto es mucho para mí. Esto es mucho para mí. Bienvenidas. Quisiera decirles bienvenidos en alemán, pero apenas domino el inglés. Y el español, meh. Dugman. Dugman me dice, muy duro, saludos desde Chile. Chile. Chile también. Basta ya. Yo no puedo con tanto. Esta cuestión de ser internacional me... Mira. Se me trepa el ego bien duro. Usted no se me trepa el ego nada. Se me trepa el agradecimiento full de que estén aquí. Gracias, en verdad. Alana Sofía. Alana me dice, hola. Solo quiero que sepas que por tu culpa en casa estamos bien hoqueados con Mariposa de Barrio. Jamás lo imaginé de mí. Ni de mí tampoco. Me encanta tu canal. Éxito y bendiciones de Jesús. Muchas gracias, Alana. Quiero que sepan que la acabé. Spoiler alert. Ahí sí una situación con un avión. Pero no les voy a contar más nada. La realidad es que ya la terminé. Y son 91 capítulos, creo. Anyway, nunca pensé que iba a estar bien hoqueada con Mariposa de Barrio. Lo estoy. Quiero contarles que también estoy bien hoqueada. La estoy viendo por segunda vez. Soy así de psycho. La serie You. You. En Netflix. Es de este chamaco que es un súper obsesivo. Enamorado. Si le podemos llamar así. Pero también lo podríamos llamar psycho. Matón. Anyway. Está bien buena. Y el chamaco es un chamaco que es como... Como feíto normal. Pero a la misma vez tú lo encuentras hasta lindo. No sé. Si les pasa eso me cuentan. Yadira Plaza. Yadira me dice aquí viendo nuevamente tus videos. Amo verlos. By the way. El pavito espectacular. Lo amo. Lo mejor de este video es azota tu flamingo. Ya mi esposo es fan obligado. Hashtag Tim Pam. Always. Produ. Eres un charrista. Charro o charra agrandado. Hay nueva terminología para tu nivel de charrería producción. Déjame decirte. Les digo a ustedes. Ustedes son mi orgullo. No les puedo decir lo que hizo producción en año. Pero está súper llamando la atención. Para variar. ¿Sabes qué? Este nuevo término de charrista me parece extremadamente cool. Ya sabes lo que eres. Jota. Jota me dice. Dímelo Pamela. No sabía que tenías un canal. Me gusta. Muy entretenido. Y la camisa está a otro level. Ya me suscribí. Mano Jota. Gracias un millón. Bienvenidísimo al canal. Espero que te guste. Hay par de charrerías. Pero ¿sabes qué? No importa. Porque también hay cosas cool. Y pues como que hay balance aquí para. Dame. Pues picha la charrería. Y las cosas cool. Pues las celebramos. Yane. Yane me dice. Pam. Me viví toda la emoción contigo. Sonreí tanto mientras contabas lo de Wisin. Ahora estoy aquí con lágrimas también al verte así. Dios te bendiga muchísimo. Y te llene de éxitos. Continúa con tus loqueras. Haciéndonos reír. Con todos tus proyectos. Y todo lo que desees en el futuro. Te aseguro mucho éxito. Te admiro por mostrar ese lado tuyo también. Gracias. No me quiero poner sentimental. Pero es que los mensajes de ustedes son bien lindos. O sea. Gracias por estar aquí. Gracias por reírse de mi sanganería. Gracias por picharle a mis estupideces. Gracias por entenderme en muchas ocasiones. Y cuando no me entienden. Me super pichean. Y eso es bello. O sea. Yo pienso que tú no tienes que fajarte. Tratando de entender a alguien. Con pichar. Es más que suficiente. Ayudas igual. Bye. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!